El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. La liturgia de hoy, viernes 9 de julio, cuando la iglesia colombiana celebra la fiesta de nuestra señora de Chequinquirá, patrona de Colombia, ¿sí? Nos trae un corto pasaje evangélico tomado del libro según San Lucas, ¿sí? Y este libro trae de manera especial la palabra dichosos o dichosas, ¿sí? Y el Señor lo refiere a todos aquellos que de una u otra forma nos esmeramos, nos esforzamos en cumplir su palabra, ¿sí? Y no solo escucharla, sino ponerla en práctica, ¿sí? Ya sabemos que María, la Virgen María, fue uno de los, fue el saludo, ¿verdad?, del ángel con el que le dijo, dichosa tú, María. Dichosa tú, María, ¿sí? Y ese dichosa de María, pues ya este Jesús, su Hijo, hoy nos los da a todos y cada uno de nosotros a comprender y entender. Es decir, que María desde muy pequeña cumplía la palabra de Dios, ¿sí? Las cumplía, o sea, María vivía ya realmente en su corazón y en su propia vida ese mensaje de salvación. Por eso el saludo del ángel es, dichosa tú, María, dichosa tú, María, llena de gracia, ¿sí? Y hoy, entonces, el Señor, a través de este Evangelio según San Lucas, nos presenta a una mujer que está allí en medio de la muchedumbre en la que se encontraban escuchando a Jesús. Y ella dice, dichoso el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron. Y Jesús le responde, ¿verdad? Él le responde diciendo, mejor, dichosos aquellos quienes escuchan la palabra y la ponen en práctica. Entonces, Jesús llama dichosos a todos aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Dios, ¿sí? Es decir, llama dichosos a todos los que por el amor, ¿sí? Por el amor damos nuestra vida en el amor hacia los demás, ¿sí? Somos dichosos, somos dichosos. Y ese hecho, ¿sí? Pareciera escuchar, este que nosotros estuviésemos siendo, escuchar una bienaventuranza, ¿cierto? Pero es realmente una promesa. Al mismo tiempo, es una promesa de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dicha de todos y cada uno de los que nos esforzamos en amarlo, en servirle, en llevar realmente el mensaje, pues la dicha para todos y cada uno de nosotros ese premio es bastante grande porque nos lo ha dicho el Señor. ¿Sí? Su premio será grande, su premio será grande. Entonces, no se trata, este, de manera especial, pues de sentir, este, realmente un, sentirnos, este, favoreados, este, orgullosos, no. Sino que tenemos realmente que sentir realmente ese compromiso que todos y cada uno de nosotros tenemos de ser portadores de ese amor que es, este, que es el mismo Dios, ¿sí? Y se trata, pues de manera especial de que todos y cada uno de nosotros viviendo, ¿sí? Este, este, ese mensaje de salvación, pues nosotros podamos obtener esa gran dicha del premio de la, de la salvación. María, entonces, este, ya desde mucho antes, María fue ya, este, llamada dichosa, dichosa. Es decir, María vivía ya, esa, 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 con la fuerza, ¿sí? Este, de la entrega y del amor a Dios, ya vivía eso en su, en su corazón. Vivía eso en su corazón. Entonces, hoy todos y cada uno de nosotros deberíamos, este, preguntarnos, este, ¿cuál es esa actitud nuestra ante la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? Lo que yo estoy escuchando de su palabra. ¿Cómo yo la estoy haciendo vida en mi vida? ¿O qué estoy haciendo yo con ella? ¿Sí? ¿La estoy simplemente escuchando por un rato, pero de momento se me olvidó? ¿O yo estoy haciendo realmente que esa palabra en mi vida sea eco? ¿Sí? Se transforme en mi vida en, 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 en una, en una forma, este, de vida, ¿sí? Que se transformen todos y cada uno de nosotros en una forma, en una experiencia de vida, ¿sí? De lo que yo realmente estoy escuchando de la palabra de Dios, yo lo estoy haciendo vida en mí, en mi propia vida. Entonces, pues nosotros tenemos, este, que revisarnos, pues, esas actitudes o esa actitud que nosotros podamos tener ante la palabra de Dios. Los apóstoles y todos y cada uno de los santos han tenido una actitud, ¿sí? Ante la palabra de Dios, este, muchos al escuchar este mensaje de salvación lo han dejado absolutamente todo, han transformado su vida, este, han, eh, han dejado el hombre viejo para transformarse en hombres nuevos, ¿sí? Es decir, el Señor, pues, a todos y cada uno de nosotros nos invita para que podamos ser bienaventurados, para que podamos ser bienaventurados. Entonces, hoy, pues, la iglesia realza en Colombia esta fiesta, esta, esta figura de María como bienaventurada, ¿sí? Es uno de los títulos, ¿sí? Bienaventurada y dichosa, ¿sí? Son unos títulos que, que de una u otra forma, este, nosotros podemos conocer, pues, de María. Eh, y el Señor, entonces, nos invita a través de esta fiesta a que todos y cada uno de nosotros, pues, podamos esforzarnos, podamos realmente vivir en plenitud este mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de nosotros también podamos sentirnos dichosos en el Señor, ¿sí? Saber, sabernos, este, y sentirnos de que estamos haciendo lo que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos, nos pide a través de su, de su palabra, de su mensaje de salvación. Bueno, pues, pidamos entonces al Señor Jesús y de manera especial, pues, a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude a todos y cada uno de nosotros en este caminar, en este peregrinar, hacia el encuentro con su Hijo Jesús, ¿sí? ¿Sí? Peregrinar, pues, que nuestro hermano José Efraín Camargo, este, pues, ya culminó, ¿sí? En este mundo, pero que ahora ya participa de esa iglesia celestial, ¿sí? De esa iglesia a la que todos y cada uno de nosotros esperamos en algún momento llegar también a participar, ¿sí? Todos los que estamos en esta tierra, pues, estamos en esta, en esta iglesia peregrina, purgante, ¿sí? Estamos nosotros aquí en este mundo, ¿para qué? Para luego llegar a gozo, a la plenitud de la vida, participando de esa iglesia celestial, si, esa iglesia celestial, en la que nuestro hermano José Efraín, pues, ya hace parte, ¿sí de ella? ¿Por qué? Porque el Señor, pues, ya, este, le llamó a su, a su presencia. Bueno, pidamos, pues, a Dios también que fortalezca la vida, pues, de Araceli, de sus hijos, este, pues, por la ausencia que de una u otra forma, este, pues, dejan realmente el vacío de los familiares, amigos y seres queridos que ya parten, ¿sí?, a la casa del Padre, pero que debe reinar siempre en nuestro corazón la certeza y la confianza de que ellos, este, están con Dios, ¿sí? Y de que ellos ya gozan de esa plenitud de la cual todos y cada uno de nosotros en algún momento esperamos gozar. Bueno, que María Santísima, nuestra Madre, y su Esposo, San José, intercedan por todos y cada uno de nosotros. Gracias.